Jesús hoy nos dice, bienaventurados los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. Es decir, felices los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. La fiesta de hoy es una fiesta que viene a ayudarnos a afianzar más nuestra fe en esto, en que el que cumple la voluntad de Dios es feliz, es bienaventurado. Muchas veces cumplir la voluntad de Dios nos cuesta un esfuerzo. Y cuando uno está haciendo un esfuerzo, a veces no se siente feliz. A veces uno no se siente feliz cuando está estudiando una oposición, no se siente feliz. Cuando la aprueba igual sí, pero cuando está estudiando no. Uno cuando tiene que hacer algo costoso, pues no se siente feliz. Y el Señor, pues, por eso nos lo dice. Y por eso es una frase que uno hace un acto de fe. Si simplemente, en cuanto uno cumple la voluntad de Dios, siente felicidad, no haría falta hacer un acto de fe. Estaría bien, pero no hay que hacer un acto de fe, ¿no? No hay que hacer un acto de fe en que el chocolate es agradable, ¿no? Bueno, supongo que habrá quien no le guste, ¿no? Pero te lo metes en la boca y dices, está bueno, ¿no? No hay que hacer un acto de fe. Sin embargo, que cuando cumplimos la voluntad de Dios, somos felices, supone un acto de fe. Y ese acto de fe hay que hacerlo. Es parte de nuestra fe. Si no es que no haremos el esfuerzo que necesitamos hacer, ¿no? Y hoy la Iglesia lea este Evangelio para iluminarnos sobre la fiesta que celebramos hoy. La fiesta que celebramos hoy, la Asunción de la Virgen María, ¿qué es lo que significa? Pues significa que la unión de Cristo, perdón, de María con Cristo, ¿no? Fijaos que muchas de las fiestas del Señor tienen como su equivalente mariano. Fiesta del corazón de Jesús, fiesta del corazón de María, ¿no? Fiesta de la Natividad del Señor, fiesta de la Natividad de María, el 8 de septiembre. Fiesta de la Encarnación del Señor, momento de la Concepción, fiesta de la Inmaculada Concepción. Y hoy es fiesta de la Ascensión, fiesta de la Asunción, ¿no? El 14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, al día siguiente, la Virgen Dolorosa. Es como que las verdades de la fe sobre Cristo nos ayudan, no tanto para entenderlo, sino para aplicárnoslo a nosotros, el equivalente en María. La fiesta del corazón de Jesús, ¿cómo es el amor de Dios? Muy importante, pero es complementario a cómo luego el Señor hace que nosotros le amemos, corazón de María. La fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, el Señor que muere en la cruz por nosotros. Una verdad de fe muy importante, pero tiene su complemento en cómo María se une a la cruz de Jesús, ¿no? Y así con todo. Y entonces, oyes, Jesús ascendió al cielo en cuerpo y alma, vale. María también ascendió al cielo en cuerpo y alma, porque como está unida a Cristo, igual que sufrió con Él al pie de la cruz, con Él asciende al cielo. Y esta fiesta para nosotros es importante, porque, claro, cuando alguien tiene que hacer un esfuerzo, cuando alguien tiene que tener paciencia ante un sufrimiento, es muy importante que le digan para qué, si no es que deja de hacerlo. Tú te imaginas estudiando una oposición de abogado del Estado y que te dijeran, estudiatela, pero este año no hay plazas. Pues no estudias, o sea, directamente, no hay que seguir discutiendo, ¿no? Y muchas veces cuando sufrimos es cuando el diablo nos tienta como que no tiene sentido el sufrimiento y nos oscurece el fruto del sufrimiento. Y por eso es tan importante no solamente celebrar la fiesta de la ascensión, el triunfo de Cristo. Cristo derrotó al pecado y a la muerte. Y a veces cuando a uno está sufriendo y le dicen eso, a uno les puede salir y decir, pues felicidades por Jesucristo, pero yo no, yo no he vencido al pecado y a la muerte, ¿no? Y nos ayuda el ver, vale, María, que es la primera cristiana, vence al pecado y a la muerte, y al dolor y al sufrimiento. Y esta fiesta que la Iglesia hoy celebra contemplando a María es una fiesta que alimenta nuestra esperanza. Viendo a María, María es la primera cristiana. Vemos lo que el Señor quiere hacer con cada uno. Y vemos que el Señor no se va a quedar corto en el consuelo que quiere darnos. Y el triunfo de cada cristiano con la gracia de Dios sobre el pecado, sobre el sufrimiento, sobre la muerte, será pleno. No es que Jesús triunfó plenamente porque es Dios y tú y yo más o menos, más o menos, sino que unidos a Cristo el triunfo será pleno. Y por eso la Iglesia dice, María no solo está en el cielo, como nuestros difuntos, que son felices, son bastante más felices que nosotros y están en el cielo, pero todavía no lo son plenamente porque no tienen cuerpo. María ya está en cuerpo y alma y anticipa nuestro estar en el cielo en cuerpo y alma. Dios no solamente se preocupa de nuestra alma, también se preocupa de nuestro cuerpo. Cuando a veces vemos que Dios permite males corporales o males económicos o males en nuestra fama o algo así, y uno dice, sí, será para hacerme santo, pero no, como decimos, bueno, será lo mejor para mí, pero me está doliendo, ¿no? Bueno, pues nos ayuda mucho ver que el Señor quiere nuestra felicidad plena en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y en el plan de Dios no está solamente una santidad abstracta, donde tendremos una virtud de la caridad como muy abstracta, sino que eso es un bien para toda nuestra persona, también para nuestro cuerpo. Y cuando contemplamos a María plenamente feliz en el cielo en cuerpo y alma, nos recuerda que el Señor quiere una felicidad íntegra para nosotros, perfecta. Y que el Señor también cuida de nuestro cuerpo. El Señor también cuida de nuestras necesidades materiales. También cuida de que tengamos trabajo. También cuida de que tengamos salud. Y cuando alguna vez permite cruces y sufrimientos, no es porque no nos cuide. No es porque no le importemos, es porque nos quiere ayudar, pero Él cuida de todo, ¿no? Por eso, pues el cristiano no solamente pide por ser santo, ¿no? No sé qué peticiones tocan luego, ¿no? En las peticiones, ¿no? Que las leemos del libro porque hoy no tenemos la hojita, pero... Pero no solamente pedimos para ser santos, sino que pedimos por todo, por la unidad de nuestras familias, hasta para que llueva. O sea, pues aquí ya pedimos para que llueva, ¿no? Pedimos por todo porque el Señor se ocupa de todo. Y qué importante es que el cristiano esté convencido de que el Señor me cuida para todo. Y que si alguna vez sufro por algo, no es porque Dios se olvide de mí. No es porque Dios no conceda importancia a algo que yo sí le doy importancia. Sino que Dios me cuida del todo, como un padre con sus hijos. Y Él quiere para mí una felicidad plena, ¿no? Y si permite algún sufrimiento, bueno, es el camino para la felicidad plena, ¿no? Espiritual y corporal, ¿no? Pues le damos gracias al Señor por esta fiesta, ¿no? Y le damos gracias al Señor porque Él nos pone a María, ¿no? Como la primera cristiana, no solamente para ser ejemplo para nosotros, sino también para que nos cuide. María es nuestra madre y es la que nos cuida el alma. Y la que primeramente su primera misión es santificarnos, la madre de la divina gracia. Pero es nuestra madre plenamente. También cuida de nuestro cuerpo. También cuida de nuestra economía. También cuida de nuestra salud, ¿no? Como dice el Señor, hasta el último pelo de nuestra cabeza tiene contado, ¿no? Le importa todo lo que hacemos. Nos cuida íntegramente, ¿no? Pues en este día renovamos nuestra devoción a María, nuestra confianza en ella. Y agradecemos al Señor por el regalo de la maternidad de María sobre cada uno de nosotros y sobre toda la Iglesia. ¡Gracias!